Es para mí muy grato poder darles las palabras de bienvenida a este curso que está vinculado a ciudades y a la resiliencia de estas ciudades a la realidad climática, cambio climático y ahora a pandemias. Y esto en un contexto que cada vez nos va poniendo nuevos retos. El mundo está cambiando mucho más rápido de lo que lo estudiamos, lo estamos estudiando y creo que las respuestas para el organismo regulador y para ustedes, investigadores en proyectos de agua y saneamiento, se presentan de una manera muy rotadora, muy importante también para sus vidas. Yo los felicito a ustedes por el gran trabajo que han realizado el año pasado en la Cuatón y por los proyectos que ya Natalia mencionó, los proyectos ganadores. Para SUNAS como organismos reguladores es muy importante profundizar en el tema de resiliencia y en el tema de ciudades. Y esto básicamente porque la SUNAS como organismo regulador, un regulador económico de infraestructura, de redes, de los servicios de saneamiento, ha ido mirando ya desde un tiempo a esta parte distintos retos que le presentaba el entorno, ¿no? Desde la necesidad de hacer una gestión de las cuencas de aporte para contribuir al abastecimiento del agua potable, hasta aspectos vinculados al reuso en el espectro de la economía circular, ¿no? Sin perder la misión que tiene un organismo regulador de esta industria, que es la de garantizar la calidad de la prestación, ¿no? Entonces, el vínculo entre la gestión de las cuencas de aporte y la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento ha sido nuestro trabajo y sigue siendo nuestro trabajo en la medida que es necesario conectar a las empresas de agua con los contribuyentes de este servicio ecosistémico que permite que las empresas tengan agua, ¿no? Pero fíjense ustedes que ahora estamos enfrentando un reto que es mucho más complicado que este, ¿no? que es el que está vinculado al crecimiento desordenado de las ciudades y el impacto negativo que este crecimiento desordenado de las ciudades tiene sobre la prestación de los servicios de saneamiento, ¿no? Y aquí se nos viene una situación aún más compleja, ¿no? La compleja y que tiene que ver con el COVID-19 y el manejo de las pandemias, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre aglomeración, hacinamiento y propagación del virus, ¿no? Y esta situación nos ha golpeado en el Perú y nos está golpeando de manera muy fuerte y seguramente nos va a seguir golpeando las próximas semanas y los próximos meses, ¿no? Y en este contexto es que el primer reto que tiene un organismo regulador es de qué forma incentiva a las empresas a ampliar la cobertura con los sistemas convencionales de redes de agua y de alcantarillado y hasta qué punto más bien consolida aquellas zonas de, de aquella, refuerza, digamos, la consolidación de aquellas zonas que ya están asentadas de manera adecuada y en armonía con los otros aspectos vinculados a servicios públicos o vinculados a gestión del territorio, ¿no? Y en ese sentido venimos discutiendo de qué manera la población que hoy día no tiene acceso a red debe ser abastecida por sistemas no convencionales y en qué medida estos sistemas no convencionales deben ser temporales y en qué medida se debe más bien reorientar el reasentamiento de las poblaciones a espacios en los que se pueda construir ciudades adecuadas y resilientes. Y en ese aspecto es que nos viene el tema de la pandemia y el COVID y en ese aspecto estamos trabajando, claro, medidas inmediatas y también algunas más mediatas pero necesitamos mirar cómo es que pensamos que se va a configurar el territorio en los próximos años. Es claro que esta situación demanda un rol distinto del Estado en que la salud, la educación y el saneamiento subordinen a los demás sectores. Es claro que los sistemas de salud, de educación y de saneamiento se tienen que reconfigurar. Eso, digamos, va a ser parte de la agenda política en 2021. Pero también es claro que la economía tiene que incorporar otros criterios, sobre todo aquellos referidos a la redistribución del ingreso, de la redistribución de la renta. Es claro también que las nuevas formas de organización social van a demandar reducir la aglomeración de la población, la aglomeración en términos de tamaño de población, tamaño de ciudades, de ciudades intermedias, reducir las densidades y aspectos que estén vinculados a también las nuevas formas de ciudadanía. Y aquí, como organismo regulador, tenemos también un objetivo vinculado a la redistribución que está definido por la implementación de subsidios cruzados, focalizados por nivel de pobreza, ¿no? Es decir, que desde la SUNA se pueden establecer y mejorar aquellos esquemas que permitan que un sector de la población pueda financiar a otro sector de la población menos favorecido en los aspectos vinculados a sus capacidades para generar conocimiento, para generar ingresos. Y de ese aspecto, hemos, de hecho, utilizado este sistema de subsidios cruzados, focalizados, para definir qué población puede hacer el prorrateo de los consumos en estos meses de emergencia, es decir, de qué forma podrían acogerse a un beneficio de pagar las deudas sanitarias en 24 meses, ¿no? Pero, claro, es importante en este esfuerzo no perder el equilibrio. Esto solamente alcanza para un sector, y este sector es el sector menos favorecido, el sector que tiene menor capacidad de pago. Y aquí, digamos, también el mensaje es hacia la solidaridad de aquellas familias que, teniendo mayor capacidad de pago y posibilidades, pagan la cuenta del agua y de otros servicios, porque si no, las empresas que nos brindan este servicio simplemente quiebran y no las salva ni siquiera el sistema financiero o el tesoro público. O sea, es importante también en este aspecto generar un equilibrio importante. Una de las ventajas y oportunidades que tiene el sector a partir de la ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento es que podemos configurar, podemos contribuir a configurar ciudades resilientes a partir de definir el tamaño óptimo en que deben ser las ciudades. Nosotros sabemos por estudios empíricos vinculados a los servicios de agua potable y saneamiento que las ciudades por arriba de 500.000 en algunos sectores o las ciudades por arriba del millón de habitantes y empiezan a tener ciertos problemas con la gestión eficiente de los servicios de saneamiento. Y también estos estudios permiten saber de qué manera se pueden aprovechar las aguas residuales y la reasignación de estas entre distintas actividades de forma de, por una parte, aprovechar las economías de escala que implican financiar por parte de los usuarios elevados costos de inversión que requieren las infraestructuras de agua potable y saneamiento. Y por otra parte, generar incentivos para que las poblaciones que circundan estas ciudades puedan anexarse o permitir que sus instalaciones sean gestionadas por empresas o ciudades más grandes, ¿no? De forma de que algunas empresas en las principales ciudades puedan gestionar los sistemas de ciudades pequeñas, ciudades intermedias, inclusive de centros comunales, ¿no? Y en este sentido, la reconfiguración que pueda tener una ciudad en su territorio con otros prestadores y con otras infraestructuras vinculadas al agua para distintos usos se vuelve en una oportunidad no solamente para el sector de agua potable y saneamiento, sino también para el sector de riego, principalmente, y el sector de salud y el sector del comercio y la industria a partir de la reutilización de las aguas residuales. En este curso que van a desarrollar, ¿no? Se les va a entregar muchísima información vinculada a la gestión sostenible del territorio, a la configuración de ciudades resilientes, al aprovechamiento de los recursos hídricos para los servicios de saneamiento, pero también para otras actividades muy importantes vinculadas al quehacer económico. Lo más complicado, quizás, que tenemos que enfrentar, no solamente desde la perspectiva teórica y práctica, sobre todo en términos de hacer políticas, es tratar de romper esa dicotomía entre campo y ciudad, entre ámbito urbano y ámbito rural, ¿no? Esa separación entre ciudad y campo, entre estos dos ámbitos, nos genera muchos problemas operacionales, operativos, de conectividad, de operatividad, y sobre todo de entender cómo los procesos ecosistémicos fluyen, se dan, se prestan, y cómo es que las poblaciones se relacionan e intercambian conocimientos, saberes, transan, ¿no? Y hoy más que nunca tenemos que aprovechar nuestro sistema altitudinal y de microclimas para maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos, y también cómo estos nos permiten un adecuado almacenamiento de ellos, ¿no? Bueno, en fin, digamos que el nexus entre agua, energía y alimentación hoy se pone nuevamente en el tapete, la gestión de los recursos hídricos de manera integrada, también el tema de seguridad hídrica y seguridad alimentaria, es, ¿por qué decir?, conceptos cuya operativización es muy importante desde la academia para fundamentar nuevas formas de hacer política pública. Tenemos muchísimas limitaciones desde la perspectiva de hacer políticas públicas en este marco, ¿no? Porque la normatividad, además de su limitación, impide que los hacedores de política puedan pensar más allá de la caja, más allá de lo que está escrito en términos de política sectorial, ¿no? Y esto lo estamos viviendo y lo estamos enfrentando día a día, y todos los sectores y todas las entidades públicas están enfrentando esta restricción, ¿no? Si tuviéramos esa capacidad, digamos, de conectar la academia con el diseño de políticas públicas de manera mucho más fluida, mucho menos restrictiva, la cosa creo en el Perú hubiera sido y sería muy distinta. Los problemas pudiéramos resolverlos de manera muy rápida, no tuviésemos estos temas, digamos, estos golpes tras golpes producto de la gestión de la pandemia. O sea, todos los sectores tenemos limitaciones, tenemos restricciones, y básicamente por estas restricciones normativas que lamentablemente a muchos servidores públicos aprisionan su cerebro. Entonces, este esfuerzo que ustedes están realizando a partir de cursos como el que vamos a iniciar hoy día y su conexión con la forma de hacer políticas públicas, en este caso vinculado a la gestión del territorio, a la configuración de ciudades resilientes frente a problemas de variedad climática y frente a problemas de pandemia, creo yo que debe motivarlos lo suficiente como para aprovechar al máximo el curso y los expositores que son de primer nivel. Yo quiero agradecerles por su atención, por su presencia, predisposición, y recordarles que son ustedes el motor de lo que pueda contribuir desde la academia a la política, a las políticas públicas. Muchas gracias a todos. Natalia, entonces te dejo con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!